Al parecer el proceso para registrarse y recibir la vacuna del COVID-19 es algo sencillo de manera electrónica. Pero funcionarios públicos aseguran que el problema es para aquellos que no hablan inglés o que tienen alguna capacidad diferente. Semanalmente el condado, la Ciudad del Paso, UTEP y UMC reciben nuevos cargamentos de la vacuna del COVID-19. Pero al parecer la comunidad de habla hispana está enfrentando problemas al registrarse. La página web de la ciudad no funciona en español. En la mañana, como a las 11 de la mañana, lo chequé y todavía estaba vigente este problema. Las personas que están manejando la ciudad y el Departamento de Salud, es muy obvio que al escucharme hablar se les entra por acá y se les sale por acá. El comisionado Stout pidió este lunes que se hicieran revisiones a la página y además se considere a grupos con capacidades diferentes. Hemos tenido problemas similares con los sitios web y el acceso que las personas invidentes tienen a los sitios web. Para aquellos que no tienen internet, existe otro proceso de registro. Puede registrarse y hacer su cita en el 212-6843. Y para aquellos que no tienen un teléfono celular o un correo electrónico, nuestros empleados del centro de llamadas los están contactando para asegurar que estén recibiendo la información de su cita. Por su parte, el portavoz del Centro Médico Universitario dijo que pondrían a disposición una traducción de la página de registro. Nuestros traductores oficiales están trabajando ahorita y debería estar lista para el próximo registro. Recuerde que para recibir información o ayuda durante el proceso, puede llamar al 211 o al 311. Para Noticias Univision, Dalinda García, más tiempo contigo.